De So Baby Pump Soy una excavadora Cabo 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 Soy una excavadora Cabo 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 Soy una excavadora Ve como me muevo Tengo cadenas con pulsas unes Ve como se mueven por todos lados Por toda la tierra los dos es difícil Soy una excavadora Cabo 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 Soy una excavadora Cabo 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 Soy una excavadora Veamos más Dentro de la cabina Abramos la puerta Puedo mover mis palancas arriba y abajo Pueden girarme hacia todos lados Soy una excavadora Cabo 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 Soy una excavadora Cabo 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 Soy una excavadora fuerte y dura Tengo un brazo que es largo largo Puedo excavar un otro muy muy grande Soy una excavadora Cabo 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 Soy una excavadora Cabo 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!